La competencia o la preparación más cabrona que he tenido en toda mi vida, nunca lo había hecho. Entonces, un deporte de alto rendimiento, y hablo de todos los deportes, no es sano y es algo muy estricto, ¿no? Sí. Entonces, lo hice, me gustó ese estrés, me gustó, o sea, ese punto que me hizo trabajar más, 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 más y más. Entonces, desde ahí en adelante dije, pues, a darle, me gusta. Pero llega un punto en que tienes que hacer tres sesiones al día, ¿no? De ejercicio, como los atletas de alto rendimiento, o cómo funciona en ese sentido la preparación para ya competir. Pues, en realidad, o sea, lo puedes hacer y no lo puedes hacer, varía, ¿no? No es estrictamente necesario. Ajá, así es. O sea, sí puedes trabajar dos entrenamientos, pero tiene que ser muy óptimo porque, o sea, en este caso, es una patología muscular lo que sucede en la ruptura de fibras, hay sangrado, hay... Entonces, tiene que haber una recuperación, igual que en todos los deportes, ¿no? Pero, o sea, sí es muy demandante porque, más que nada, la alimentación va de la mano. Cualquier cosa que no hagas aquí se va a notar, pues, incluso en otros deportes debe de ir la buena alimentación, más no lo hacen, pues, porque conozco a muchos atletas, boxeadores, corredores, que su alimentación no es adecuada. Entonces, nos sentimos jóvenes, nos sentimos fuertes y creemos que eso siempre va a ser así. Ajá, o están más regados muchos mitos todavía, o sea, desactualizados, como la deshidratación en el boxeo, que no es lo primero que se tiene que buscar, sino, o sea, al revés. Exactamente. Es el recurso último que tienes que tener. Exactamente. De hecho, se ve mucho eso aquí. He conocido muchos boxeadores que, ah, voy a competir, en un mes me preparo, no hay pedo, voy a seguir mi vida normal, en un mes me quito el agua, como una manzana, dos manzanas al día. Oye, ¿cómo crees que vas a llegar a la competencia? Pues, tal vez sí, como te digo, estamos jóvenes, te sientes fuerte, pero quieras o no, tu punch no va a ser el mismo, pues. Claro. Si no llevo una secuencia. Va a llegar desgastado. Exactamente. Mental y físicamente, creo yo, y eso puede permear a lo largo de tu vida. ¿Tú crees que tu manera de ver la vida, en el sentido de tu profesionalismo, en el físico-coculturismo, se compara o se compenetra con tu manera de ser como persona? O sea, ¿crees que esa disciplina la llevas a todas tus áreas de especificación? Que ahorita estás estudiando, no sé, la verdad, no, o sea, veo que subes fotos, pero no supe qué es lo que estás estudiando. Sí, ahorita actualmente estoy estudiando nutrición, ahí en la Universidad de Durango. Y, pero, ¿cuál fue la pregunta que me hiciste? O sea, que si tú ves como que esa manera de ver las cosas profesionalmente como algo que es parte de tu vida, no necesariamente dentro de una área específica. O sea, que te gustan las cosas, los lineamientos, que te gustan cosas que se lleven correctamente, o crees que solamente suceda en el gimnasio. Porque mucha gente le da mucho al gimnasio y en la calle, pues es una persona completamente diferente. Sí, sí, no, de hecho, muchas veces y siempre lo hablo con mis clientes, le digo, o sea, hay que ser congruentes con nosotros mismos. Tal vez tengo errores como todos, los he tenido, pero trato de buscar una formación, de irme, o sea, de ir cada vez mejorando. Pues vaya, ¿no? No quiere decir que soy una persona perfecta, que lo sé todo, pero la diferencia radica en que estoy trabajando en eso. Y me gusta, me gusta ser así. No le veo nada de malo. ¿Por qué? Porque me ha dado resultados. Entonces, como te digo, aquí lo que no hagas se va a notar, pues entonces, si realmente quiero que mis clientes o mis atletas lleguen a un buen punto, entonces tengo que hacerlo de esa manera. Y como yo le digo a mis clientes, así como aquí o como en la vida, es la misma. Hay que empujar duro, hay que pegarle duro. O sea, no hay otra razón, pues. Entonces, muchos dicen, no, no, pues, X, nomás vengo a dar el rol o es mi hobby. Perfecto, pero hazlo bien de todas maneras. ¿Por qué? Porque las pesas no nomás es levantar. Estás levantando pesos, no levantas bombones. Y como te digo, fisiológicamente pasan muchas cosas que la gente no ve, pues normalmente. Como dejar el ejercicio de tajo. Se puede decir que es una muerte prematura, pues no debemos de hacer eso. ¿Cómo? O sea, estar, por ejemplo, en el gimnasio varios meses y de la nada ya no hacer nada. Exactamente. Fisiológicamente pasa mucho porque en el cuerpo existen muchas reacciones, ¿no? Tanto de sinapsis en los músculos como contracciones. Hay mucha energía, pues, en el sistema digestivo, sistema sanguíneo, cardiovascular, respiratorio. O sea, imagínate que trabajes a una máxima frecuencia y de la nada tu cuerpo deja de sentir eso. Se va a atrofiar, pues. O sea, van a dejar de sentir esos estímulos a los que ya están adaptados. De la noche a la mañana cambia. Entonces, hay una atrofia muscular y en todos los sentidos, pues. Sí, sí, tiene sentido. Es como también el alterar tu tiempo de sueño. Así es. O sea, aunque no haces ejercicio, sino el tiempo de sueño tiene su necesidad de que exista. Entonces, si no lo llevas óptimamente, si duermes mal, eso viene siendo también una muerte prematura, ¿no? Sí, 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 claro, ¿no? Porque suceden cosas dentro de tu cuerpo mientras duermes. Exactamente. O sea, de hecho, es cuando más se recupera y no solo físicamente, pues. En todos los sentidos, producciones de hormonas. O sea, el cuerpo es donde se regenera totalmente. Entonces, tiene que ser un descanso óptimo, una alimentación óptima y un entrenamiento óptimo. Hay mucha gente que dos, tres horas. Si no eres atleta de alto rendimiento, a través de los atletas de alto rendimiento lo hacen, pero tú no. Entonces, aparte de que no llevas una alimentación adecuada, lo que va a pasar es que te vas a lesionar. O sea, igual yo les digo, me dicen, ¿por qué no cambio? ¿Por qué no esto? Porque no tienes un objetivo, pues. O sea, la gente va y nomás a darle, a darle, a darle, que quiero esto y esto. Pues es que no es un salón de cirugía, pues. Hay que esforzarse, hay que trabajar, pues como te digo, estamos trabajando con pesas. Entonces, si no lo haces mal, si no lo haces bien, perdón, o te lesionas, o simplemente tiras todo el trabajo a la basura. ¿Por qué? Porque ya te enfadaste, porque eso, o sea.